Desde temario la Virgen María, bajo de los cielos, bajo batería. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Los divinos son males cuyas, la tierra plegaria y danos la paz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos de hoy y perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mal y en ordenar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu y a todos. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. Hombre, mujeres y niños, ya sabéis nuestro mensaje. La Virgen quiere, se cumpla, para bien de los hogares. La Virgen quiere, se cumpla, para bien de los hogares. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. El pan nuestro, de cada día, danos de hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no los dejes caer en la tentación. Madre de los demás, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Amén. María, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu y a todos, como era mi abendición, ahora y siempre con vosotros. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. La Virgen nos ha avisado con el talla va entre el bebé. Ay, Virgencita del Carmen, que pena nos da la muerte. Ay, Virgencita del Carmen, que pena nos da la muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no los dejes caer en la tentación, mal y de los demás. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu, Dios te salve, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, hombres, mujeres, y niños, reza del Santo Rosario, para allá, para allá en el otro mundo, allá del eterno el Santo. Para allá en el otro mundo, allá del eterno el Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. El pan nuestro, de cada día, danos de hoy, y perdónanos, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, a nuestros deudores, y no los dejes caer, en la tentación, malvíenos de mal, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendito es el fruto, ruega por nosotros, por nosotros, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te sale, Madre de María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu y a Dios, como era mi abençor, la Hijo, y siempre, como era mi abençor, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, Madre de Dios, si jesita de Carmen, cuánto bulto nos has dado, con aparecerte a nosotros, con tu niño tan salado, Ponga a parecerte a no, con tu niño tal salado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no los dejes caer en la tentación, mal y de los demás. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu y a todos. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En la celestial mansión, oh Virgen María, con tu manto azul, tu vestido blanco y tu gran virtud. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. María, flores te traemos, el santo rosario a ti te ofrecemos. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oh Virgen María, tus ojos fijados en los corazones del mundo humano. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María.